Con dieciséis minutos y en la línea telefónica, Saúl Monreal, Ávila, presidente municipal de Fresnillo. Saúl, buenos días y gracias por recibirnos esta llamada. Pancho, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, saludar a todo tu auditorio. Saúl, dentro de unas horas más, una o dos horas, inicia el programa Paisano allá en Fresnillo. ¿En qué consiste este programa? Sí, ya estamos trabajándolo y la verdad a mí me da gusto porque iniciamos y tú lo sabes, el propósito es que estemos todas las corporaciones policiacas, los tres niveles de gobierno en el mismo tenor, de protección a la ciudadanía y sobre todo que estemos atendiendo cualquier contingencia, mi querido Pancho. ¿De cuándo va a ser este programa Paisano? Va a ser de aquí, ahorita iniciamos lo que es la temporada invernal, pero vamos a estar de aquí hasta entrando el año, el propósito es estar en contacto y en comunicación permanente con todas las corporaciones y que la ciudadanía sepa que estamos preparándonos. ¿Recibe mucho Paisano Fresnillo con esta temporada? Sí, fíjate que desde principios de diciembre empiezan a llegar muchos amigos paisanos, incluso se vienen en caravanas, como tú sabes, ya incluso desde el año pasado denominamos el Día del Fresnillense Migrante y que se vienen hasta en caravanas desde Estados Unidos, de California, de Fort Worth y de Chicago. Hay muchos que vienen y visitan a sus familias, por eso uno de los planteamientos ahora que fui a Los Ángeles al Día del Migrante Fresnillense, me decían que les pudiera generar las condiciones, porque tú sabes, desde entrando al país mexicano empiezan con extorsiones o en algunos casos simplemente brindarles la seguridad y que lleguen con muy buen propósito a sus hogares aquí en el estado de Zacatecas. ¿Hay alguna medida especial, Saúl Monreal, para proteger a todos los paisanos que vienen, que cruzan la frontera para llegar a Fresnillo, aparte de este programa de Paisano? Pues mira, yo he estado muy al pendiente, como tú te darás cuenta con las políticas del presidente Trump, pues hay mucha gente que incluso lo deportaron y que de nuestra parte, pues mira, el municipio sería una irresponsabilidad decir que estamos atendiendo y cuidando, pero si hemos estado monitoreando, hemos estado al pendiente y sobre todo estamos de la mano con el gobierno federal y con el gobierno estatal, pues en lo que podamos nosotros coadyuvar, por supuesto que vamos a estar ahí al pendiente. Aprovechando la llamada, tenemos algunos temas pendientes contigo, Saúl. ¿A qué fuiste a España y cuáles fueron los resultados? Fíjate que ahí fue una buena experiencia que tuve, tuvimos una cumbre mundial municipalista, yo me quedé sorprendido el nivel que están monitoreando los municipios en el país y fíjate que me sirvió bastante decirte que reafirmo el trabajo que estamos haciendo, yo les pedí a los funcionarios y aquí aprovecho para felicitarlos a todos los funcionarios y trabajadores del ayuntamiento, porque lo que se está haciendo en Fresnillo, Pancho, es parte de los planteamientos a nivel mundial, fíjate ahorita temas como la movilidad urbana, como ciudades inteligentes, yo te puedo mencionar un ejemplo en Boca de Río Chico, ya traen el planteamiento, ya están en el proceso de certificación, es decir, procesos de calidad en la administración pública municipal, y así todas estas experiencias exitosas a nosotros nos sirven. Ahorita yo les decía, tú recordarás en el tema de la zona peatonal aquí en Fresnillo, pues no está mal porque eso es parte de lo que se está planteando en muchas ciudades del país, de la movilidad urbana, de lo que es la zona, la prioridad a los peatones, todo esto a nosotros nos sirvió, también tuvimos la oportunidad de estar en el tema del debate, Pancho, ahorita el tema del debate, ¿cuál es? Los servicios públicos, que fue el tema que yo expuse, incluso te debo de informar que fui exponente, no fui nada más a ver o a ver qué podía, no, fui a exponer lo que yo estoy haciendo en Fresnillo, y eso me permitió, es muy satisfactorio, porque imagínate, compartir las experiencias de Fresnillo, donde Fresnillo pues ni siquiera se contaba en el plano, y ahora pues hemos hecho una buena representación en diferentes eventos y lugares, y hoy nos tocó allá en Madrid, con muchos presidentes, bueno, intendentes, se les llama de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Honduras, y por supuesto México, que yo me siento muy satisfecho y muy orgulloso de pertenecer a mi tierra, Fresnillo, y que tuvimos la oportunidad de estar allá, representando no nada más al municipio, sino al estado de Zacatecas. Saúl, desde este punto de vista ha sido muy criticado que si sirven o no sirven los viajes de los alcaldes, o del gobernador en su caso, al extranjero, ¿cuál es tu opinión? ¿Debe de salir un alcalde o debe de dedicarse únicamente a su municipio? Mira, yo digo que sí sirve, te voy a decir por qué, porque además de que te sirve como referencia incluso de decir, voy mal, voy bien, ¿cuál es la nueva dinámica? Porque a veces estando en la dinámica del día al día, Pancho, te pierdes, o te llegas a decir, bueno, y si está ahí en lo correcto o no. Cuando tú te das cuenta y tomas como referencia a otros municipios, no nada más del país o del estado, sino a nivel mundial, por supuesto que sí sirve. Pero además déjame decirte, tuve la oportunidad porque ahí tuvimos encuentros con la Comunidad Económica Europea y con, por ejemplo, yo conocí al director de Desarrollo Económico de Madrid, donde todos ellos nos decían, hay fuentes de financiamiento privado y del mismo Banco Mundial, que incluso estamos en esa etapa de, van a venir en los próximos días para empatar proyectos. Por ejemplo, me dijeron, yo les planteaba el tema de plateros, donde es patrimonio de la humanidad, y entonces me dice, pues ahí se pueden generar recursos y podemos nosotros coadyuvar a que se puedan generar recursos directos. Ya ha servido el tema en varias partes del país. Por ejemplo, León bajaron cerca de 10 millones de euros a un proyecto. Entonces, ha habido así proyectos que, una vez adaptándonos de lo que ellos ofrecen o de qué programas se pueden bajar en Latinoamérica, nosotros podemos decirle, en esta nos adecuamos. Ese es el propósito y estamos aterrizando. Yo te debo de hablar con franqueza, por eso los invité en la posterior a Fresnillo, porque tenemos que ver los proyectos y una vez teniéndolos, los podemos ir procesando. Saúl, aunque no fue concretamente el objetivo de este viaje, ¿hubo posibilidad o se abrieron las puertas para hacer intercambios comerciales, turísticos con España? Dígate que sí, incluso con algunos presidentes municipales de otros países y estados. Yo les tuve encuentros con, por ejemplo, el del Estado de México, de Jalisco. Tengo sus contactos y hay interés porque, fíjate que en este compartir experiencias, eso es lo que nos sirvió. Me decía, por ejemplo, el presidente de Boca de Río Chico, que es de extracción panista, me decía, oye, vamos viendo a ver cómo lo tuyo y lo mío y podemos intercambiar o en qué podemos ayudar. Yo le decía que con todo gusto, que es parte de lo que tenemos que darle seguimiento a estos resultados, porque yo sí creo, mira, yo les he dicho que el gran reto, y eso es lo que debemos de centrarnos, incluso fue parte de mi planteamiento en esta cumbre, que ahorita el municipio va a estar con un gran reto. El reto de demostrar gobernar, porque tú sabes, ahora con el nuevo gobierno en la dinámica de nuestro presidente de la República, pues nos está obligando a tomar medidas de austeridad. Yo he dicho que en esta medida son dos. Tenemos que enfocarnos a los presidentes municipales. Una, en mejor y mayor eficacia en la recaudación. Y la otra, en mejor dirección del gasto y ahorro, porque ahora sí se tendrá que administrar y ahora sí que tenemos que hacer menos, más, perdón, con menos. ¿Estás de acuerdo tú con esta política de austeridad, a veces, entre comillas, en la que se está afectando, no al desarrollo, a la sobrevivencia de los municipios? Fíjate que yo sí estoy de acuerdo, te voy a decir por qué, porque ahorita, por ejemplo, los municipios, en el que yo te hablo por los municipios, en el plazo de los municipios, antes cómo estábamos acostumbrados, no, pues, danos dinero, federación, danos dinero, Estado, y la recaudación, bueno, a mí me tocó estar la recaudación, por ejemplo, aquí del predial, estaba 50%, y entonces todos decían, yo cuando lo planteé allá en Madrid, me decían, pero ¿cómo? O sea, nada más pagan el 50% los ciudadanos. Y el otro, dijo, en todos los lugares se debe de pagar, está obligado. Y no nada más en eso, en el tema de tarifa de agua, que tú sabes, hay un problema serio, fresnillo, y gran parte del problema es la falta de recaudación. Y esto, esta transformación, esta austeridad nos está obligando a que nosotros, en verdad, cumplamos nuestro trabajo, Pancho. Por eso yo les he dicho que está en debate, por ejemplo, la única facultad exclusiva del municipio que marca el artículo 115 constitucional es el brindar los servicios públicos. Y ahí es donde nosotros nos debemos de centrar. El detalle es que lo odias a las empresas o lo asumes como tal el municipio. Yo, mi postura personal es que no, que el municipio lo debe de asumir como tal, porque entonces, imagínate, es una de las facultades exclusivas, los servicios públicos, como la recolección de bosura, y tú pasarla a manos de una empresa, pues entonces dices, ¿y ya para qué? Porque el municipio está en riesgo de convertirse en simple pagador de nómina, y ahora ya ni pagador de nómina, porque les pagas a los que recogen la basura, y ahora con la empresa, pues ¿cómo va a quedar su situación laboral? ¿Cómo va a quedar su situación jurídica? Por eso yo he insistido que sí es bueno, ahora, yo lo ejemplifico como que el municipio ya le están dando ahora sí su mayoría de edad, y ahora sí, esa autonomía se va a ver reflejada en términos reales. Muy bien. Saúl, por otra parte, tu deuda con el Seguro Social, por un lado, por otro lado, diciembre, pago de aguinaldos, pago de proveedores, todo este tipo de cosas, ¿qué tanto vas a pedir de adelanto de participaciones, y en qué se van a ampliar? Fíjate que yo ya estoy previendo, incluso hablé con el secretario de Finanzas para un adelanto de participaciones, que tengo que salir el año bien, eso, y lo aclaro, Pancho, no quiere decir que estén malas finanzas, no, no, tú lo sabes, es un ajuste que siempre año con año se hace y se complica la situación, porque el municipio, y más ahora, tenemos que prever, por eso, yo les decía, ¿y cuánto vas a hacer de adelanto de participaciones? Le dije, pues no sé, porque va a depender de la aprobación del presupuesto y de la ley de ingresos, porque también de ahí va a depender, mira, yo tengo entendido que va a haber ajustes o recortes a los programas federales en todo el país, entonces eso también nos va a replantear una nueva estrategia, ahorita en municipios, todos los municipios debemos de estar replanteando una nueva situación financiera o reordenar el gasto, porque si no de lo contrario, pues te vas a estar asumiendo más y no vas a salir adelante ni con, ya, deja tú con carreteras o lo que no es obligación nuestra, pero con lo principal, lo obligado, que son servicios públicos, recolección de basura, alumbrado público, baches, drenajes, con esto, esto fundamental, tal, nosotros tenemos que estar preparándonos, y por eso yo digo, todas estas cosas las vamos a estar atendiendo. Mira, en el tema del Instituto Mexicano del Seguro Social, la verdad ha sido más complejo, porque yo me encontré con un municipio con varios pasivos, entre ellos la Comisión Federal de Electricidad, que no fue dentro de mi administración, fueron pasivos que traen desde el 2013, 2014, que por cierto, debo de decirte, ya estoy por cumplir esa obligación que nos requerían, el pago de la Comisión Federal de Electricidad ya está cubierto del ISTE-SAC, estamos al corriente, desde que yo inicié en mi gobierno, todas las obligaciones fiscales del municipio han ido al corriente, o sea, eso sí lo he cuidado en todos los impuestos, todo del ISTE-SAC, el ISTE, todas las prestaciones de los trabajadores han estado al día, pero aquí traemos, como en el caso del Seguro Social, un pasivo o deudas que nunca pagaron las cuotas durante años, y cuando llego yo las pago, que esa ha sido la flexibilidad, y está en buena disposición, incluso yo hablé con el director del INSS y con el delegado que nos ayudara y que hiciéramos un replanteamiento. Estamos en esa etapa de una renegociación, porque yo les decía, pues si bien es del municipio, pero pues yo no, ahí está mi obligación que la he cumplido al 100%, pero estamos en esa etapa, yo deseo que en los próximos días se llegue a un buen acuerdo, y bueno, pues imagínate, ahorita nosotros tenemos de adeudo del INSS cerca de 90 millones de pesos, o sea, el municipio de dónde va a agarrar 90 millones, y ahora con los recortes, y ahora con esto, y ahora, la verdad es impagable para nosotros como municipio. Pídele prestado a Chole el Huébano. No, 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 pues mira, yo lo que digo es, voy a, por eso, fíjate, lo planteé con el mismo presidente de la República y me dio la oportunidad, y afortunadamente ahí va también el director del INSS, este, está en ese entendido de, pues yo les decía, le dije al presidente, presidente, oiga, pues no es una deuda mía, es de antes, y pues tenemos que atenderla y resolverla, estoy saneando las finanzas del municipio, pero no ha sido fácil, pues, porque pues todo es deuda, Pache, y todo tenemos que estarle entrando, y como institucionalmente se debe de hacer. Finalmente, Saúl, ya demandaste a Soledad Huébano, o fue una llamarada de petate, fue una llamar a misa. No, no, fíjate que, la verdad ahí se desvirtuó, y mira, yo quisiera ya no tocar ese tema, yo lo respeto, y ya digo, total, hombre, pues este, yo por bien de Fresnillo he estado pensando y he estado valorando, porque mira, Pancho, la verdad es de que Fresnillo no, lo que quiere es ver resultados, esa dinámica de trabajo, y muchos ciudadanos, incluso muchos, no te imaginas cuántos me han dicho, mire, usted sigue en su dinámica de trabajo, usted métase a trabajar, eso es lo más importante, eso es lo que le está dando, mucha credibilidad. Entonces, yo estoy en esa etapa de valoración, pero yo lo que les he pedido a todos que estemos unidos, que eso es lo más importante, hay cosas más relevantes en este momento, lo que te estaba comentando de la situación de los municipios, que eso sí me preocupa, y eso es lo que debemos de estar ahorita analizando, yo he estado con todos los departamentos, con las direcciones, diciéndoles, oigan, vamos a hacer recorte de nómina, oigan, vamos a la austeridad del gasto, a ver cómo le hacemos acá, porque las necesidades de Fresnillo, Pancho, como es el municipio más grande, pues también trae muchas necesidades, y yo tengo que estar muy al pendiente de todas las necesidades, la gente a veces no lo entiende, que son recortes y que no haya austeridad, lo que ellos dicen, oiga, yo aquí mi drenaje está colapsado, ayúdeme, usted es el responsable, o me dicen, oiga, aquí mi calle está oscura, a mí deme la luz, o sea, yo no sé, y bueno, pues en eso nos estamos enfocando, hay cosas más importantes y relevantes que yo debo de estar tratando en este momento. ¿Es eso, Saúl, o te pidió Ricardo que ya dejaras en paz a Soledad? Mira, la verdad, no vale ni la pena, mira, mejor que siga con su productividad en el Senado y Dios la ayude, o sea, la verdad, no deseo, e incluso he sido incongruente porque yo siempre dije desde el inicio de mi gobierno que no iba a conflictuarme con nadie, que lo que yo deseo es el desarrollo de Fresnillo, a mí me hubiera gustado y me gustaría que todos en la dinámica de ayudarle a Fresnillo, mejor se sumaran y dijeran, ya te conseguí este recurso, ya vamos a trabajar, veo que traes esta problemática, te ayudo en esto, eso es lo más importante, por eso, la verdad, no quiero enfrascarme en una dinámica sin sentido y que para mí no representa gran cosa. Saúl Monreal Ávila, muchas gracias por recibirnos esta llamada. Pancho, muchas gracias a ti, gracias por darme la oportunidad de informarle a la gente y de estar en comunicación con todo Zacatecas, me da mucho gusto saludarlos y decirles que vamos a continuar trabajando. El día de ayer estuve en comunidades inaugurando drenajes, estuve con luminarias, he estado trabajando de hoy desde las 7 de la mañana, pues en conferencia de prensa, tenemos la Olimpiada Universitaria 2019, o sea, hay mucha gente que me dice, oiga, mejor ayúdenos de qué estamos, de qué estamos trabajando. En esa dinámica voy a seguir y voy a redoblar el paso, que eso es lo más importante. Pancho, agradecerles a todos ustedes por haberme permitido estar platicando contigo y con todo el auditorio. Gracias, Saúl. Estamos pendientes. Gracias. Hasta luego, Pancho. Buenos días. Ocho de la mañana con treinta y cinco minutos.